Vamos allá señora Apretando, apretando Que para presumir hay que sufrir Que no se diga chiquita Vamos allá Vamos allá señora Vamos allá Un poquito más Un poquito más Vamos allá Vamos allá Vamos allá Hemos ganado, ya tenemos ganador aquí ¡Toma madre! ¡Aquí está ahí! ¡Veona! Que gole conto, treja Lleve lo peinoosten toda ¡Veona! ¡Veona, veona! ¡Veona! ¡Veona, veona! ¡Veona, veona! ¡Veona! ¡Veona, veona! ¡Gracias!